¡Eh, gente! Los hermanos Canegia, favoritos del público en el bailando. En Europa nos pagan más, pero acá somos celebrities. Sarnotti y Alex tienen 23 años y ya vivieron en 10 ciudades alrededor del mundo. Ella, figura indiscutida de la TV, estuvo de novia con un futbolista. Juntos aclaran, mamá es más top que Guantanara. ¡Terrible! ¡Gente!